¡Suscríbete al canal! 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 No, por aquí, perfecto, muerto Vale, tengo otra de estas Supongo que, ahí está Es, se usa esto Ah, a ver Ah, puedes invocar Al, 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 al Al, 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 al Qué movida, chaval Vale, no me ha dado ningún, no me ha dado ningún Ni una flecha me ha dado, tienes el peor alquero de la historia, de verdad Aquí hay más bichos Por lo que oigo, así que ya vamos a comer Porque tengo hambre, perfecto Aquí hago más bichos, tío A ver Aquí hay, en plan What? A ver, yo de real estoy hendiendo bastante poco, eh, o sea, ya te lo digo Vale, a ver Se supone que tenemos que encender el qué, tío O que se supone que se abre con esto, vaya Vaya, vaya, vale A ver, lo más fácil, vale Es simple y llanamente darle O sea, tiene que haber opciones, ¿no? Vale Vale, vamos a quitarnos el pico Vamos a quitarnos esto, vale, hacemos así, ¿vale? Vale Vale, quitamos esto Y esto Se tiene que abrir Ahí estás, esa era la... Esa era la... Esa era la... La esta Mola mucho esas cosas, o sea Me lo haría más a los Sherlock, ¿sabes? Tener que descubrirlo de alguna manera Pero bueno Es que esto es como una segunda parte por lo que veo De ser como una continuación del... Del boss este o de lo que sea Así que genial Vale, tenemos aquí un poquito de hierro Y palo que no lo puedo llevar Así que no nos preocupamos por ello Un creeper Un... Oh, oh, oh Un esqueleto de diamante con un escudo, chavales Madre mía Estas espadas que llevan, chaval Vaya espaduncias Vale Nos dan su tal Perfecto Esto lo matamos Quitamos el... Este Nos salen unos bichos Unos zombies Que es bastante fácil de matar, la verdad Sin ningún tipo de problema Pim, pam Yo quiero empezar este episodio Con el Blood Magic o algo Pero... Ya te digo Con tantas cosas que hay Vale Este es el segundo boss ¿No? Por lo que veo Vale Este es el segundo boss Vamos a por él Tiene 300 de vida, ¿eh? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Come on, come on, come on, come on Vamos a matar ya estos que spawnea Ya te digo Con el Botania Hice bien en empezar con el Botania Porque Nos cheta mucho, ¿sabéis? O sea, nos cheta muchísimo el Botania Nos deja Chetadísimos Y mirad O sea Ala Dones, ¿sabéis? Si nos da otra de estas Que me la llevo Por si luego para algún crafteo Lo que sea ya sirve Pues perfecto Vale Genial, la verdad Muy, muy bien Chicos Muy, muy bien Vale Me estoy quemando Se me laguea el Minecraft Vale Muelen todos Perfecto Vamos a comer Vamos a comer Oigo más zombies aún Hoy, 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 hoy Proyección contra proyectiles Espinas Me lo llevo Esto me lo llevo Y a mi lado me lo llevo Y aquí oro Por lo cual A ver Aquí hay una poción De cuatrines en daño Vale Bueno, aquí hay más cosillas Muere, cabrón Es que aquí, tío O sea, aquí Esto es como un Otro escondrijo Que hay Uy, me ha petado el Minecraft Madre mía Vale, ya está Esto es como Otro escondrijo Que hay ¿Qué es eso? ¡Oh! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Guay, esto es El mayor boss De la historia, chaval ¿What? What the fuck, chaval Esto sí que no lo he visto Jamás en mi vida O sea, esto ¿Qué es esta mierda, tío? Es una tortuga, tío Y regenera vida ¿Sabes? Vale La he matado Perfecto Madre mía, chaval La tortuga más fuerte De la historia Turtle scale Scale Y mira Todo para eso Esto ¿Qué utilidad tiene? ¿Nada? ¿Tendrá alguna utilidad? Supongo, ¿no? ¿No tiene nada? Vale, aquí hay algo más Vale, aquí salimos fuera Supongo ya, ¿no? Tiene pinta Porque para acá Uy, uy, uy Como la vea Eso porque aquí hay bichos todavía Esto ya Aquí hemos estado ya Vale Aquí hemos estado ya Así que aquí no hay nada Igual para acá Nada, ¿no? Es que veo más esqueletos, ¿sabes? Por eso Pensaba que tal Pero no Ya veo que ya tengo todo Creo Creo que ya tengo todo O sea, creo que ya tengo todo Así que ya me puedo ir de aquí Vale Vamos para arriba Yo salgo así, chavales Así que nada Vamos hacia casa Vale, chicos Antes de empezar con el Blood Magic Vamos a hacer un par de cosas, ¿de acuerdo? Así que hoy va a ser como un poquito de preparación Vamos a volver con el Botania Porque hay una cosa que tenemos que hacer antes de Eh... Poder hacer, ya os digo El... El... Blood Magic Y es el pendiente No, pendiente no El colgante De sangre corrupta, chicos Esto se hace con fragmento de Prismarina Con lágrima de gas Y con diamantes de maná El fragmento de Prismarina Se consigue tirando cuarzo A un... Un este de maná ¿Vale? Pero con un catalizador alquímico ¿De acuerdo? Esto se hace con Eh... Piedra viviente Bueno, esto creo que debemos tenerlo ¿Vale? Eh... Piedra viviente, chicos Tenemos por aquí Un poquito de oro Si no me equivoco Perfecto Necesitamos también Unas... ¿Cómo se llaman? Unas... De alquimia No, ¿cómo se llama? Eh... Soporte Ahí está Tenemos bastantes Con tres es suficiente Y vamos a volver a ver Cómo se hacía Porque no Obviamente yo no me sé Los crafteos, chicos No me lo sé Me lo sabía Pero es que Cuando ya Llevas un tiempo Puedes jugar Pues se te olvida ¿De acuerdo? Necesitamos una perla De ender Del botania ¿Vale? Así Perfecto Ahora vamos aquí Y vamos a volver a buscar El... El... Colgante ¿Vale? Le damos aquí, chicos Le damos aquí No, aquí no ¿Puedo hacer con esencia de gast? Lol Eso no lo sabía Vale, esto aquí Esto aquí Y esto por aquí Tenemos el catalizador de alquimia Eh... Vamos a ver un poco de piedra Que sí que tengo Perfecto Pensaba que no tendría Pero sí que tengo Ya veis que he hecho aquí Una zona para... Bueno, no está ni acabada ¿De acuerdo? Es una zona para el... Para empezar el Blue Magic Pronto, ¿de acuerdo? Porque ya he estado mirando Tutoriales y tal Obviamente yo Blue Magic No sé nada Así que voy a intentar Empaparme mucho de información Tengo que tapar esto aún Porque si no ya veis Que se llena de nieve Tengo que empaparme aún De información Así que de momento Pues vamos a ello ¿Vale? Empezaremos probablemente Con los primeros objetos Pero poco más ¿Vale? Esto por aquí abajo Como veis ahí Hay una cosita así ¿Vale? Como veis ahora Si tenemos piedra Nos da arena Y nosotros lo que queremos Es ir a por cuarzo Y que nos dé La hueá cósmica Aquella que habéis visto ¿Vale? Es decir Tenemos aquí un poco de Cuarzo Perfecto Cuarzo Y vamos a tirar todo Porque es que realmente No... O sea, necesitamos muchas Luego para un futuro Y tal Como veis nos da Prismarina Prismarina Perfecto chicos Tenemos la Prismarina Creo que lágrimas De ghast No tengo ninguna La... Lágrima No tengo lágrima Lágrima de ghast ¿Vale? Así que Vamos a ir al nether A buscarla Porque obviamente Si no tenemos chicos Eh... Poco vamos a hacer Voy a intentar buscar un ghast Y... Matarlo en vídeo Si veo que tardo mucho Que no encuentro ningún ghast Y tal Cortaré ¿De acuerdo? Y pues seguiremos Ya después de haberlo encontrado Y haberlo matado ¿Vale? Así que vamos para allá Vamos al nether Y vamos a ver si encontramos un ghast Lo matamos Y nos da... Mira, un ghast Justo Lo estoy escuchando ¿Lo habéis visto, no? Vale, empacar Vamos, bueno Vamos Amigo Vale Ahí está Dos lágrimas de ghast Perfecto Ya está Ha sido fácil Sencillo para toda la familia Amigos Tres lágrimas de ghast Perfecto chicos Perfecto Muy, muy bien La verdad Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Muy rápido tío No me esperaba Encontrarlo tan rápido La verdad Muy bien Tío, hemos tenido suerte y tal Así que genial Vamos para arriba de nuevo Vamos para arriba Venga, vamos Come on, come on, come on Come on, come on Es lo malo de vivir arriba Porque obviamente Podría usar esto, ¿no? Y moverme una de la para otro Pero, oye Que soy así Se me olvida que lo tengo ¿Sabéis? Se me olvida que lo tengo Vale, necesitamos un diamante Un diamante Esto Y esto sí que es el crafteo Porque sí que recuerdo Haberlo hecho un par de veces ¿Vale? Y esto si no equivoco ¿Vale? Es así Y esto aquí ¿Vale? Tenemos el Curgante de sangre corrupta ¿Vale? Eh, es verdad Que vamos a tener que quitarnos La tierra de los Flugel Porque esto no podemos ponerlo aquí Ni aquí Pero, eh Vale Probablemente nos hagamos otra cosa Para volar Que nos dé el botania Y la tierra de los Flugel Nos la quitamos ¿Vale? ¿Qué hace esto, chicos? Bueno, esto es lo que hace ¿De acuerdo? Y de hecho Lo puedo Demostrar Bueno, vamos a la casa de Api Porque Api lo tiene mejor Más para Tiene para hacernos más daño y tal Vamos a ponernos esto Porque Necesitamos ponernos esto Tierra de los Flugel Perfecto Lo ponemos Bajamos Y nos vamos a hacer otra cosa Para volar ¿De acuerdo? Un poco más sencillita y tal Creo que no es del botania O si no lo sé No sé si es del botania o no Pero Ya la haremos No muy tarde Tío, Api Tiene que quitar esta puerta Porque es lo más inútil Que tienes en tu vida De verdad Tiene solamente una de estas Vale Entonces, Api Como veis aquí Estáis viendo Que no me quita vida Y sí, chicos En efecto Regenero vidas Con este material ¿Vale? Ahora mismo soy Prácticamente No lo tenía puesto Vale Ahora regenero vida Vale, vamos a quitarnos esto Para que se note Vale Ahora veréis Que regenero vida Se supone ¿Veis como regenero vida? Se supone que regenero vida Con Con el O sea, más rápido Con el O sea, más rápido Se supone que regenero vidas Con el O sea, más rápido Se supone que regenero vida A mi El que más me gusta de todos y El que más utilidad le puedo llegar a sacar Para todos los mods, o sea, mola que te cagas Vale, vamos a darle Perfecto Que se vaya haciendo Creo que se está haciendo, debería Eh, no, no, no ¿Cómo lo quito? Vale Me falta algo Y no sé exactamente el qué Ah, una verruga, creo ¿Puede ser una verruga? ¿Que me falte una verruga? A ver Verruga Creo que sí, que le faltaría una verruga, supongo Si no, tampoco, si no, básicamente Se la pones Fermentador, vale Le das Y luego, pues, haz un notite de esto, ¿no? En plan, no te deja Pero bueno, había una manera de verlo Así que ahora lo veamos, vale Ahora lo miramos, porque no sé cómo lo he mirado antes Sí, es así, vale, perfecto Es así, chicos Esto es lo que va a hacer ahora, vale Es, como veis Bueno, va a tardar mucho Eso parece Así que lo que voy a hacer va a ser Meterle esto aquí Le vamos a meter aquí la lavita Vale, a ver si esto, pues, llena un poquillo aquello Vale, porque esto parece que va a tardar Otra vez Toggle downfall, por favor No Eh, toggle downfall, por favor Esto va a tardar bastante, por lo que parece O sea, parece que va a tardar bastante Así que espero que el mana baste Aún así, si no, basta Eh, vale, vamos a hacerlo así Me parece que no está gastando más de A ver Bueno, ahora mismo está gastando esto Que te cagas Así que no sé yo No está gastando mana Así que, bueno, vamos a dejarlo que lo haga Y ahora venimos Vale, chicos De momento parece que va bien y tal Eh, que me quemo Así que No lo sé, la verdad Estamos, eh Eh, robando la energía API Porque este Esta hueá es de API Y la estamos usando todo el tiempo No sé si lo sabéis Y pues Este está lleno todavía Y este está lleno todo el tiempo O sea, esto no Lo pierde Y pues, no sé Mola Le estamos robando la energía API, ¿no? Porque En realidad, o sea Ya veis que funciona todo el tiempo y tal Así que mola Cantitud y Dubida Para ir, eh Ya acabando Y Eh Y como por así decirlo Adelantar para la situación Vamos a hacer el altar único, ¿vale? Necesitamos piedra Necesitamos un horno Diamante Y oro, ¿vale? Eh, fácil de conseguir O sea Un diamante Eh Oro tenemos encima Un Horno El horno lo tenemos Bueno, tenemos cobblestone encima Tenemos la piedra ya hecha Así que Perfecto Vamos a hacer el altar Rúnico Creo que no me falta nada En efecto, no me faltaba nada Tenemos el altar de sangre O altar Bueno, yo lo llamo altar rúnico No sé por qué Pero es el altar de sangre, ¿vale? Así que vamos a meterlo justo en medio, ¿vale? Y aquí pues Meteremos sangre y esas cosas En el momento no lo tengo muy claro, ¿de acuerdo? Voy a mirar tutoriales Porque no lo tengo para nada claro O sea, ahora mismo Estoy hiper, hiper Mega perdido, ¿vale? O sea Estoy mega perdido Como veis aquí pone el nivel de Ahora de repente aparece Esto no, no da igual Como veis aquí A ver, aquí si no me equivoco Puedes meter cosas No es exactamente el qué Y haces otras cosas, ¿vale? Así que no lo tengo muy claro todavía Eh, ya os digo En cuanto lo sepa Pues os lo voy a traer al canal Y os lo voy a enseñar, ¿vale? A esto le queda una mitad Así que Uff Le queda muchísimo, chicos Vamos a recoger de mientras Este carbón Lo replantamos De ahí vamos a ir haciendo Los siguientes cultivos también Aunque ya os digo Necesitamos muchas weas de estas Y no lo estoy recogiendo Cuando debo Y por ello Como no lo estoy recogiendo Pues mal, ¿no? Mal para nosotros Así que eso Vamos a intentar recogerlo todo Y ya os digo Que queda mucho Porque tenemos que recoger Muchas cósmicas De estas, de estas weas Para poder Eh, hacer cosillas ¿Vale? No sé si me entendéis Creo que no he explicado para nada Pero bueno Eso Así que Vamos a hacer esto por aquí 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 Creo que me va a quedar Un capítulo bastante larguillo Porque empieza a grabar inmediato Son de 34 Aunque sí que es verdad Que ha hecho bastantes cortes y tal Pero Minimo veintipico minutos Se queda Se va a quedar el vídeo Así que bueno Ni tan mal Ni tan mal Vale Esto por aquí Por aquí Vamos a guardar cosas ya Porque son cosas que no vamos a utilizar Perfecto Y bueno Las flechas No por favor Porque si me quedo sin flechas Es una liada Vale Pues nada Simplemente me queda esperar A que esto pues Acabe Como veis Bueno Esto no está Guardando nada Bueno Aunque le queda un ratillo Así que vamos a esperar A que acabe Y volvemos Vale chicos Ahora sí Puedo hacerme diferentes Colgantes Por lo que he estado viendo Mientras hacía Y este en general Me da Eh Vida Como veis Tengo regeneración 2 Chicos Y esto es durante todo El tiempo Obviamente Si lo llevo encima Gasta mana Todo el tiempo Si que es verdad Que tengo Esto que lo contrarresta No obstante No sé si me renta mucho Tenerlo todo el tiempo encima Diréis Vamos a hacernos un Ahora no en este episodio No obviamente Porque ya Eh No sé cómo se llama Bueno vamos a mirar Blood Magic directamente ¿Vale? Eh no sé exactamente Cómo se llama Pero ya digo En el siguiente episodio Lo haremos Es una pechera Que no exactamente ¿Cuál es? Creo que es esta Blood Letters Pack Bueno da igual No sé cómo se llama ¿Vale? Pero es una pechera Que nos Eh Nos hace daño Haciendo los daños Nos quita sangre Y con ese Con este artilugio Que hemos hecho Eh Pues podremos Tener sangre infinita Básicamente ¿No? Porque Tendremos O sea podremos sacar sangre Mientras seguimos regenerando vida ¿De acuerdo? Así que muy muy bien Eh me moría a tener más corazones Aquí abajo ¿De acuerdo? No sé exactamente Sé que hay un mod Que nos lo garantiza De hecho Deberíamos matar al boss Del Botania Cuatro o cinco veces más Porque nos dan Las sortijas estas Ya sabéis que nos dan estas sortijas Tenemos una No tenemos dos Tenemos que conseguir otras dos Creo Así que sin ningún tipo de problema Lo haremos Lo iremos viendo poco a poco Así que nada chicos Un saludo a todo el mundo Y nos vemos En el próximo ¡Buh! ¡Uh! Recuerden dejar vuestro like ¡Buh! ¡Buh!